Se fue de Jujuy para cumplir sus sueños allá en la provincia de Buenos Aires y en otras partes del mundo también. Emanuel Torres, preparador físico que ahora está en Argentinos Unidos. Amigo, ¿cómo estás? Hola Vicky, ¿cómo estás? Buenas noches para vos y bueno para todos tus compañeros. Bueno, qué lindo tenerte acá y para hablar de todo esto que fue en tu carrera de la vorágine de irte de Jujuy a otras partes para hacer lo que más a más, ¿no? Que es en este caso la preparación física. Bien, la verdad que fue un paso muy duro, una decisión que tuve que tomar porque como todos después que tenemos nuestra formación universitaria tenemos que empezar a buscar trabajo, nuestra función. La realidad es que desde el secundario quería ser preparador físico, ya lo tenía en la cabeza y bueno, gracias a Dios, soy un agradecido y un bendecido de poder trabajar y vivir las experiencias que estoy viviendo actualmente. Estuviste en clubes muy importantes, me contabas y veíamos por ahí en tus redes sociales, estuviste en Libertad de Paraguay, en Huracán, en Vélez, ahora en Argentinos Juniors. Contame la experiencia en alguno de esos clubes, me imagino que es otra cosa, ¿no? Bueno, la realidad es que yo vine a estudiar acá a Buenos Aires y bueno, me tocó pandemia, me quedé sin trabajo, gracias a Dios, pude, lo charlé con mi familia, juntaron unos ahorros, me fui a Paraguay a buscar trabajo, un currículum en mano y bueno, surgió la posibilidad de trabajar en Libertad de Paraguay y bueno, soy un agradecido a Marcelo Atayde que me abrió las puertas del club sin conocerme y confiando en mí en el día uno. Es el club al cual le agradezco todo porque es donde comencé y al día de hoy que sigo teniendo una identidad con ese club porque me formó como profesional y como persona también. Luego surge la posibilidad de volver a Argentina, a Vélez, gracias a Dios, y bueno, pude concretar un buen ciclo ahí que me abre la posibilidad para trabajar en Nueva Gama. El año pasado y este año, bueno, gracias a la competencia, gracias a Dios, se dio esta propuesta hace poco para trabajar en Argentinos Juniors, el cual estoy muy contento porque es un salto profesional muy grande que la verdad es uno de los tantos sueños que uno tiene. Estamos viendo en algunas imágenes, estuviste como preparador físico en los perales con el femenino, ahora estás con juveniles, ¿en qué punto te sentís como más fuerte vos? Y esta charla la tuve hace poco con un amigo y me preguntaba y me felicitaba y yo le dije que la realidad, como persona no cambié, sigo siendo el mismo, lo que sí cambió es mi función y mi trabajo, pero la realidad es que nunca hay que olvidarse de uno, uno salió y permanecer con esa humildad, pero sí mejorar el profesionalismo. La realidad es que la proyección que yo tenía en la cabeza, gracias a Dios, se concretó en esa línea, pero como te digo, no es todo color de rosas, así que el proceso lo puede completar y lo sigo cumpliendo porque tengo muchos objetivos en la cabeza que son los que te llevan a cumplir las metas a corto plazo. Es importante lo que decís y es un buen mensaje también para por ahí alguno que está estudiando. Vos te recibiste acá en la provincia de Jujuy en el profesor de Educación Física y diste un salto gigante a Paraguay, ahora en Argentinos Juniors, un equipo que juega a Sudamericana, que juega a Libertadores, estás con los juveniles, es decir, estás en un lugar que da el salto más importante para un jugador a primera. ¿Cuáles son tus objetivos ahora justamente que me contabas? En primer plano es terminar mi formación hasta llegar a nivel profesional. Mi objetivo siempre lo tuve ahí, siempre fue querer competir acá en Argentina en fútbol profesional. Al estar en Paraguay me di cuenta del nivel de preparación que tiene la Argentina y Brasil y sabía que tenía que formarme en esa competencia, entonces no acelerar los tiempos y tener los pies en la tierra. Es muy difícil, pero es todo posible. Con fe y esfuerzo es todo muy posible. Entonces mi objetivo ahora es completar mi formación en la alta competencia y poder concretar el sueño de trabajar en primera división del fútbol argentino. Vas por muy el camino, Emanuel. Muchas gracias por estos minutos. Y por último, ¿qué te motiva a seguir? Bueno, ahí sí te quería pedir unos segundos porque la realidad es que la que me apoyó en todo esto es mi mamá y está presente en todo. Y al día de hoy que si todo lo que hago es para que ella se sienta orgulloso de su hijo y bueno, es mi motor a todos los días y es la luz que también me va guiando. Para serle siempre a ella y que todo lo que uno haga en su camino es para que ella lo disfrute también. Qué hermoso. Seguramente nos está viendo, así que le mandamos un abrazo grande y decirle que tiene un gran hijo que la va a seguir siempre. Bueno, Vicky, muchas gracias a vos y bueno, espero que tengan ahí un final de jornada muy excelente. Gracias, Ema.